Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer esta cámara para interiores de Sonoff, una cámara que gira a 360 grados, que la vamos a poder integrar perfectamente a nuestro Home Assistant y esto quizás no os lo tendría que decir ahora, pero os lo voy a decir. Os puede salir por menos de 25 euros. Adelante al intro. Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por confiar nuevamente en el canal y enviarme su nueva cámara de seguridad para interiores. Una cámara de seguridad que la podemos poner encima de un mueble, la podemos colgar del techo, después ya por la aplicación vamos a poder invertir la imagen y lo vamos a ver perfectamente. Tiene orientación horizontal y vertical. Tiene calidad Full HD. No es la calidad más alta que podría tener, ya que podría ser 2K, podría ser 4K, pero el Full HD si está bien construido ya para interiores puede dar una muy buena calidad de imagen. Y siendo de Sonoff no tengo ninguna duda de que va a dar una muy buena calidad de imagen. La vamos a poder integrar a nuestro Home Assistant gracias a un BIF. Y ya os he dicho que tiene un precio espectacular y utilizando el cupón de descuento que os voy a dar al final del vídeo os puede salir por menos de 25 euros, o sea un precio espectacular para un producto que yo creo que es de gran calidad. Vamos a hacer ya el unboxing, vamos a repasar después todas sus características y lógicamente pues la vamos a integrar a la aplicación de Welling y la vamos a probar. Ahora sí que venga, vamos a empezar por el unboxing. Bueno pues aquí tengo esta cámara de Sonoff, como vemos es compatible con Google Home, con Alexa, lógicamente se integra a la aplicación de Welling. Aquí tenemos algunas de las principales características que ahora vamos a repasar. Aquí también tenemos información técnica e información de contacto y aquí nos da alguna idea de automatización que podríamos llegar a hacer. Yo lo que voy a hacer es ya abrirla. Y aquí pues encontramos que hay la cámara, al menos esto supongo porque hay el dibujito, y encontramos esta caja. Vamos a abrir primero la caja. Tenemos un cable de alimentación que se ve bastante largo. Ahora os voy a decir la medida, como mínimo aproximadamente. Voy a medirlo. Bien, este cable tiene un largo de 2 metros. Lo que nos viene es el adaptador de corriente, como siempre, solo nos mandan el cable, pero bueno, como mínimo el cable tiene una medida muy correcta de 2 metros. Esto nos va a facilitar, pues sobre todo si la ponemos encima de un mueble o así, de poderla poner. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Esto debe ser un soporte, una tapa. No, debe ser un soporte. Aquí tenemos la plantilla para hacer los agujeros, que deben ser estos dos, lógicamente. Y aquí tenemos unos tacos y unos tornillos para colocarla. Tenemos el manual de instrucciones. Sonoff aquí siempre nos hace la letra bastante pequeña. Aunque bueno, este es un poco más grande de lo que es habitual, que se agradece. Últimamente estoy viendo manuales más grandes de lo que era habitual. Es que hacían unos tamaños pequeñitos que no podías leer nada allá. Y ahora sí, ya vamos a ver la cámara. Supongo que no queda nada. Se levanta. Y aquí tenemos la cámara. La caja ya no queda más. Como vemos, tampoco es que sea muy grande. A mí me cabe la palma de la mano. Y bueno, aquí la tenemos. Algo que me gusta es que se puede esconder la lente. Lo acabo de ver ahora. De hecho, Sonofía nos lo muestra porque así nos la manda. A ver si puedo quitar el plástico. Aquí tenemos la lente. Tenemos dos, supongo que son dos LEDs. Tiene el micrófono. Aquí tiene el altavoz. Aquí tiene otro altavoz. Y después tiene... Para privacidad podemos esconder la cámara totalmente así. Y después podemos estar seguros de que no nos está grabando. Ni nos están viendo. Aquí veo que hay la ranura de la tarjeta micro SD. Aquí hay... Esto parece un botón. Debe ser el botón de reset, supongo. Y bueno, no tiene nada más la cámara. Ahora yo creo que ya es momento de ir a la... Aquí podemos ver cómo gira. Tiene tope, pero gira 360 grados. Supongo. A ver, aquí hace tope. Tenemos aquí el conector de USB. Voy a girarlo. Y aquí tenemos el conector de USB. O sea, no es que pueda ir dando vueltas, pero sí que girando para aquí, girando para allá, puede cubrir los 360 grados. Aquí vemos cómo esta plata pues en ventaja gira. A ver, queda... Debe quedar bastante firme. Y ahora sí, vamos ya a ver las principales características de esta cámara. Voy a empezar por el diseño y el montaje, que tiene un diseño compacto y yo diría que discreto. No es que sea una cámara muy llamativa. Queda bien en cualquier habitación y puedes ponerla directamente sobre una mesa, sobre un mueble o colgarla del techo. Los colores blanco y negro ayuden a que pase desapercibida. La calidad de imagen es Full HD, suficiente para ver todo con detalle. Además, al poder girar tanto en horizontal como en vertical, cubre toda la estancia sin ningún tipo de problemas. Y por la noche activa los infrarrojos o una luz blanca si hace falta. Así que puedes ver en color incluso con poca luz. Tiene detección de personas para evitar falsas alarmas y puede ajustar zonas concretas donde quieres que avise. También lleva micrófono y altavoz. Así que puedes hablar desde el teléfono o de la tablet con quien esté delante de la cámara. En cuanto a privacidad, me ha gustado mucho esto que puedes esconder la cámara y también si tú quieres, pues desde la aplicación puedes activar el modo privacidad. Así que no va a grabar. También si quieres, puedes ocultar zonas concretas de la imagen. Las grabaciones se guardan en una tarjeta microSD o en la nube, que como en todos los casos, es de pago. Se conecta por Wi-Fi de 2,4 GHz y es compatible con la aplicación de WeLink, con Alexa y con el asistente de Google. Pero si tú eres usuario de Home Assistant, aquí viene lo bueno. Esta cámara se puede integrar fácilmente con OnBeef o con RTSP. Para eso solo hay que activar el OnBeef en la aplicación de WeLink y seguir unos sencillos pasos. Esto después, si acaso, ya lo vamos a ver. En cuanto a especificaciones, tiene una lente gran angular con buena apertura, con presión de vídeo H.264, y se alimenta por USB-C. Está pensada para funcionar sin problemas entre 10 grados bajo cero y 40 grados positivos y tiene todas las certificaciones necesarias para venderse legalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like, que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Vale, pues aquí tengo la cámara. Esta, como no tiene batería, pues la tenemos que conectar. Yo ya la he conectado y ya voy a entrar a mi aplicación de WeLink. Vemos que ya se está moviendo, está iniciando. Esto es buena señal. Vamos a esperar un momentito a ver si hace algo más o si ya está. Simplemente ha puesto la lente a lo que debe ser, donde tiene que estar. Vemos que tiene una luz azul que parpadea. Vale, pues en la aplicación de WeLink voy a darle al símbolo de más. Le voy a dar a añadir dispositivo. Y lo primero que me pregunta es la red Wi-Fi. Así que voy a poner los datos y regreso. Bien, ya le he dado los datos de mi red. He puesto recordar contraseña para otra vez y le voy a dar a siguiente. Está buscando dispositivos y ya la ha encontrado enseguida. Son ofCam PT2. Le vamos a dar a añadir. A ver si lo añade. Aquí la luz de momento sigue parpadeando en azul. Vale, sale este símbolo de que lo ha añadido correctamente. Le voy a dar a siguiente. Aquí podríamos cambiar el nombre. De momento voy a dejar Camp PT2. Siguiente. Después si se quiere ya se podrá cambiar más adelante. Y le voy a dar a hecho. Aquí si quisiéramos compartir con algún otro usuario de Welling la podríamos compartir. Yo como no la quiero compartir le voy a dar a hecho. Ya hemos visto que integrarla a la aplicación de Welling que ha sido súper fácil. Y ahora la luz azul ya no parpadea sino que está encendida todo el rato. Voy a poner para aquí para que me vea a mí. Vamos a entrar. Permitir que Welling grave vídeo. Vale, mientras se utiliza la aplicación. Bueno, pues aquí tenemos muchos controles. Ya lo estamos viendo. Tenemos alarma. Tenemos álbum de capturas de imagen que haya. Tenemos la nube. Tenemos el modo dormir. Aquí podemos configurar supongo la detección de movimiento. Vamos a entrar aquí. Detección de movimiento. Grave vídeo cuando detecte movimiento y almacene vídeos en la tarjeta micro SD. Si queremos que siempre que detecte movimiento grave un vídeo pues aquí marcaríamos. Aquí se nos activan todos estos controles. Podemos poner detección humana o movimiento de objetos. Para tener menos falsas alarmas pues lo ideal es humano. Zona de detección. Aquí podemos crear zonas de detección. Supongo que es aquí. Vale. Vale. Pues una vez la tengamos instalada aquí nos aparece debería de aparecer la imagen supongo. No me está apareciendo. Vale. Aquí me está apareciendo. Después podríamos marcar la zona de detección que quisiéramos. Yo esto no lo voy a configurar al menos de momento ya que no la tengo bien instalada. La sensibilidad baja media o alta y aquí supongo que podemos escoger el periodo de tiempo. A ver vamos a entrar aquí periodo efectivo. Podemos configurar de qué hora a qué hora tiene que detectar imágenes o mejor dicho movimientos. si nosotros sabemos que hay unas horas que siempre nosotros estamos en casa pues no hace falta que nos esté grabando continuamente a nosotros. Después ponemos las horas que estamos fuera y ya está. Le voy a dar atrás. Le voy a dar atrás. Le voy a dar aquí a Play para que me vea. Hay muy poco lag la verdad. Estoy aquí no sé si se podrá ver entre el vídeo un vídeo y otro pero hay muy muy poco lag si es que llega a ver. Después con este botón podemos sacar una foto digamos podemos capturar una imagen aquí podemos capturar un vídeo y por aquí podemos llamar a la cámara para hablar con la persona que esté delante de la cámara. Aquí lógicamente es para poder orientar la cámara. Algo que me gusta es que tiene Add White Point y esto es porque cuando tengamos una una posición que nos gusta de la cámara le damos a guardar y después por más que la movemos le damos a este White Point y la cámara regresará a capturar este punto. Esto está muy bien. Efectivamente estoy viendo que no hay ni un segundo de la que me gusta mucho que tiene pues una una buena calidad de imagen porque la calidad de imagen es buena ya lo he dicho un Full HD si está bien hecho ya da buena calidad de imagen y si la colgamos al techo en algún sitio tendría que ver para voltear la imagen aquí tenemos más configuraciones versión actual 1.0.4 y ya me está diciendo que hay uno de nuevo ahora mismo no la voy a actualizar porque tardaríamos mucho pero después la actualizaré asignar ubicación aquí podemos poner una estancia de nuestra habitación la podemos compartir escenas inteligentes almacenamiento en la nube yo estoy buscando si veo donde aquí tenemos Gire aquí está esta función invierte la vista de la cámara esto si la colgamos en el techo le damos aquí y nos invierte la imagen visión nocturna podemos escoger si queremos infrarrojo o que se encienda la luz que hay tres potencias de luz esto también está bien y en fin como yo recomiendo siempre que compramos sobre todo una cámara o un dispositivo con tantos con tantas opciones es que repasemos bien todas las opciones que tenemos de configuración después también quiero ver otra opción con los ajustes quizá aquí lo tenemos si somos usuarios de Home Assistant y la queremos integrar a nuestro Home Assistant vamos aquí a RTSP entramos dentro y lo activamos asignación de IP automático dirección IP tal cuenta RTSP y contraseña RTSP aquí vemos que el nombre de cuenta es RTSP y la contraseña parece ser que no así que aquí la tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo lógicamente recomiendo cambiarla pero por aquí configuraríamos la cuenta que en principio es RTSP lo que yo sí cambiaría es la contraseña ya lo he dicho después en nuestro Home Assistant simplemente pues introduciendo estos datos ya vamos a poder ver las imágenes de esta cámara bueno pues ya conocemos esta fantástica cámara de Sonos la verdad me ha gustado mucho ya he dicho al inicio del vídeo cuando aún no la había probado no la había ni sacado de la caja que no tenía ninguna duda de que sería una muy buena cámara y ya como he dicho al principio tiene un precio espectacular que utilizando el enlace que tenéis abajo en la descripción y utilizando el código Tecno y Fotosonov todo junto cuando paséis por caja os va a salir la mayoría de veces por menos de 25 euros o sea un precio espectacular y si además sois usuarios de Letyshop vais a tener un porcentaje de cashback o sea que aún os va a salir más barato si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo de Tecno de Tecno